Muchas veces hemos hablado de GPS, pero este creo que es uno de los mejores. Lo fabricó una empresa llamada Navman y lo que tiene de particular este peculiar dispositivo es que encuentra los puntos donde deseas llegar con base en una fotografía que hayas tomado de lugar. Un equipo interesante para saber dónde tú te la pasaste también en tu último cumpleaños o cómo puedes llegar a tu casa luego de una buena fiesta. Nos fuimos a dar un rol por HP y nos encontramos varias impresoras, escáneres, pero mejor veanlo. Mi nombre es Delia Wingles y soy la directora de marketing para lo que es el área de imagen e impresión de Hilbert Packard. Estamos haciendo el lanzamiento de los escáneres de alto volumen dentro de la familia de productos que tenemos en esa categoría. En palabras simples significa que si una persona tiene varias tarjetas de presentación, podrá escanearlas rápidamente y poderlas cargar a una base de datos que le permita compartir esa información de lo que son las tarjetas. Podría en un momento dado a un documento que está maltratado, recuperarlo, quitarle las manchas, quitarle las marcas de marca textos, quitarle todo eso y poderlo escanear de una manera más efectiva teniendo un documento más limpio. También permite hacer reconocimiento o CR del documento para que lo pueda transportar, modificar e inclusive utilizar en otro tipo de aplicaciones como Word o que sería PowerPoint. ¿Y tú has comprado últimamente alguna cámara digital? Si tu respuesta fue positiva y además este equipo pertenece a la firma de las dos letras, te recomendamos que veas esto. Hilbert Packard ha empezado a retirar del mercado su modelo Photosmart R707, debido a que el cargador no detecta cuando las pilas del equipo no son recargables, lo que podría ocasionar un incendio. Así que checa tu cámara y si eres el afortunado, visita el servicio al cliente de la compañía lo más pronto posible. Todos aquellos comentarios ofensivos se borran, así que ni se molesten por seguir escribiendo esas cosas. ¿A poco no me merezco algo bonito? Sigan escribiendo a la Peraltele.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!